Ya se retiran los pequeños sonideros Ya también el fénix Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys La música del fénix En camina Ahí estamos los arrojitos Perfecto Venga, nueve Venga, nueve Venga, nueve Venga, nueve Puro Jarsai Venga, nueve Bien, nueve Venga, nueve ¡Suscríbete! 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 En Youtube, Facebook, Twitter y Blogger